La boda que se celebró el pasado 27 de marzo en plena contingencia cumplió todos los protocolos de salud, aseguró el senador Samuel García. Señaló que la iglesia católica informó que las bodas podrían ser adelantadas a fechas más convenientes, solo era cuestión de hablarlo con el párroco que llevaría a cabo la ceremonia. Mencionó que las personas que habían cancelado su boda es porque para ellos es más importante la fiesta, la bailada y la tomadera. Y en el caso de Samuel, el sacramento con Dios era lo más importante.